¡Baloto rebacha! Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 303. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son balota número 28, 28, 38, 38, 32, 32, 22, 22, 23, 23. Y aquí la super balota que entrega este gran acumulado, la número 505. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle posando la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.